Gracias. Entonces, vamos a buscar… ¿No hay más? Es que no veo… Ah, Brasil, Chile, sí, ya lo veo. Y la presenta… Ah, bueno, una pregunta, una pregunta, si es posible, es que yo tengo un vídeo con vos aquí, todo va a sonar y va a presentarse, ¿no? Muy bien. Gracias. 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 ¿Ya ha encendido? No. Ah, bueno, ya. Gracias. 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 Ya están todos. Ya están todos. Estos dos grandes. ¡Ay, qué bien! Ahora sí que puedo hablar. Con esto se oye, ¿no? No, no, gracias. No quiero. Bueno, pues, buenos días a todos. Voy a hablar, como ven, de la aproximación a la teoría del framing. ¿Por qué? Porque hablamos del humor y hablamos aquí, o por lo menos ayer hablamos de la política. ¿Así? Bueno, pues, he elegido este tema porque se habla mucho del humor en la política, hay distintas formas de verlo, distintos aspectos, etcétera, pero ¿cómo se estudia el humor? Y yo voy a presentar un modelo de estudiar el humor que ha tenido mucho éxito en la lingüística y, ante todo, en los estudios de comunicación. Pues, como ven, será la presentación de un método, pero la presentación no necesariamente debe ser seria, como lo verán en adelante, ¿no? Bueno, pues, se analiza el humor desde hace mucho tiempo, lo voy a hacer así, y desde diferentes perspectivas. La perspectiva lingüística es relativamente nueva, ya que los lingüistas empezaron a interesarse en serio por el análisis del humor, más o menos en los años 70 del siglo pasado, pero desde aquel tiempo casi todas las metodologías modernas se han aplicado al estudio de este fenómeno. Yo misma he analizado el humor desde la perspectiva semántica, pragmática, discursiva y cognitiva. Los análisis de todas estas perspectivas y casi todos los análisis son muy valiosos. Sin embargo, ello no quiere decir que no haya otras metodologías que permiten ver el humor desde un punto de vista más. Hablando de nuevas metodologías, me refiero a la teoría de framing, traducida en español como teoría del marco o de encuadre. Yo adopto aquí el marco, la traducción como el marco. El análisis del marco es un análisis multidisciplinario que las ciencias sociales, como psicología, sociología o estudios de comunicación, utilizan con éxito para investigar cómo las personas entienden las situaciones y actividades y para descubrir y analizar esquemas que manejan tanto el comportamiento individual como el grupal de las personas. Los lingüistas se sirven de esta metodología en el análisis lexicológico para crear diccionarios computacionales muy avanzados, así como en el análisis crítico de los textos para investigar los sentidos camuflados de las palabras. En esta ponencia quisiera, en primer lugar, esbozar la teoría, sus principios y desarrollo, y en el segundo, presentar unos ejemplos de su aplicación al estudio lingüístico y del humor. ¿Qué es pues el marco? El concepto de framing o de marco suele ser atribuido al sociólogo Irving Goffman, quien lo usó en su libro de 1974, el libro titulado El análisis del marco, un ensayo sobre la organización de la experiencia. Por lo general, según esta teoría, nuestra experiencia, memoria, comportamientos, actividades, etc., está organizado según los marcos culturales que imponemos a cada situación y fenómeno que experimentamos y también a nosotros mismos, es decir, cómo nos vemos nosotros. Veamos un ejemplo, que tenemos un menú. Este menú es un esquema, es un tipo de esquema que se repite en todos los restaurantes que ofrecen el menú del día. Las expresiones estas, el primer plato, segundo plato, postre, etc., son señales que podríamos llamar puntos o nudos de acceso, porque abren acceso a todo tipo de comida que según la cultura de uno se sirve respectivamente como el primer plato, el segundo, el postre. En Polonia, por ejemplo, el primer plato siempre es una sopa, no hay otras cosas como el primer plato. Ello significa que la expresión primer plato nos remite a un sinfín de sopas y cada restaurante puede ofrecer una sopa distinta. Pues siempre aplicamos algunos esquemas. Este es más o menos lo que dice la teoría del framing. No obstante, a pesar de lo que dicen muchas fuentes, no fue Goffman, no fue este sociólogo quien descubrió los patrones o marcos latentes en la memoria humana. Así pues, ¿cómo empezó la historia del marco? En los años 30 del siglo pasado, el psicólogo inglés Sir Frederick Barclay se propuso investigar de qué depende nuestra memoria y cuáles son los efectos que el significado tiene en ella. En aquel entonces, los psicólogos creían que los seres humanos recordamos lo experimentado como series de imágenes o fragmentos de las situaciones vividas. Pero Barclay partía de la hipótesis de que la memoria depende del significado que las personas dan a las cosas y a las situaciones. Es decir, que recordamos las cosas y situaciones según el significado que ellas tienen para nosotros, concretamente para cada una persona. El significado, por su parte, depende para Barclay, por un lado, de la interacción entre la información nueva y la conocida y por el otro, de cómo comprendemos la realidad, cómo actuamos, qué pensamos y sentimos acerca del mundo, de otras personas y de nosotros mismos. Para este objetivo, el investigador seleccionó una serie de narraciones breves de distintas culturas, que contaba a las personas seleccionadas para después estudiar cómo los relatos se iban distorsionando al ser repetidos por el mismo oyente o transmitidos por distintos oyentes. El fenómeno puede ilustrarse como sigue. Un mito, por ejemplo, Guarani, cuenta una historia sobre la amistad entre un ser humano y un leopardo. ¿Sí? Es esto. Este mito, contado por varias personas, llega por fin a un turista, quien lo lleva consigo a un país europeo y una vez en casa lo cuenta a su abuela, la cual en su vida ha visto un leopardo. ¿Cómo piensan? ¿Qué imagen de los protagonistas del cuento se forma en la mente de la abuela? Nunca ha visto a un leopardo, ¿no? Sabe cómo se visten y cómo son los hombres en su país. Pues me parece que podría ser algo así. La distorsión del mensaje puede explicarse por el hecho de que la información de entrada no fue congruente con ninguno de los esquemas latentes en la mente de la abuela. Se supone que el nieto le explicó que el leopardo es un gato grande y por lo cual la abuela reconstruyó la información original de modo que fuera conforme con uno de sus propios esquemas. Y le salió esto. También podemos imaginarlo una situación opuesta. Imaginémonos, pues, un turista paraguayo. ¿Quién ha visto el cuadro de Bartolomé Murillo, campesina con un cesto de frutas? Este es el cuadro. Y al volver a casa, describe la visita al museo a su abuela también. Esta vez, la abuela no necesita explicaciones porque está familiarizada tanto con los campesinos como con los cestos, con frutas. Pero también ajusta la imagen de la escena a su propio esquema. Es lo que tiene en la memoria. Es un... Como vemos, son esquemas... Los esquemas son iguales. Pero lo que les metemos adentro ya es otra cosa. Ya depende de nosotros y de nuestra cultura. Ahora ya podemos pasar a las conclusiones de Bartlett. El psicólogo concluyó que cada ser humano posee en su mente un esquema subconsciente que le sirve de base para construir y relatar historias. Este esquema es típico para su cultura, por lo cual, al relatar una historia perteneciente a una cultura diferente, es decir, cuya estructura no le es familiar, el hablante la ajusta automáticamente a su propio esquema cultural. Los experimentos de Bartlett permitieron formular la definición teórica de esquema en la representación del conocimiento y así nació la teoría del esquema de la mente, una teoría reconstructivista de la memoria humana. Así pues, para Bartlett, cualquier proceso de recuerdo o de recuperación de la información almacenada en nuestro cerebro se ve influida por nuestro conocimiento previo, nuestras motivaciones y emociones. Resumiendo, el funcionamiento de nuestra memoria se fundamenta en series de esquemas o patrones cuyos elementos se relacionan entre sí. Un ejemplo muy ilustrativo de la existencia de estos esquemas pueden ser los relatos de los testigos de asaltos a bancos. Nos imaginamos un asalto a banco y después los testigos cuentan cómo era este hombre, lo cuentan a la policía. ¿Y cómo? ¿Y qué pasa? La descripción más típica del asaltador puede ser esta. Fue un hombre enmascarado con un arma en la mano, ¿sí? Podría ser lo típico, lo que esperamos todos, ¿no? Pero no todos los testigos de un mismo asalto lo describen así. Las personas muy temerosas o simplemente muy asustadas podrían describirlo así. Hay también quienes adoran la fuerza brutal o simplemente lo ven todo exagerado. Y, por fin, hay también soñadores o soñadoras en cuyas mentes la imagen del asaltador se ha grabado así. Ahora bien, la idea, pues, el esquema sigue siendo igual, ¿no? Ahora bien, la idea de Bartlett no solamente revolucionó el modo de pensar de los psicólogos sobre cómo funciona nuestra memoria, sino que también abrió una nueva vía a los estudios de semántica computacional. Su idea fue recogida en los estudios de un señor, un tal Minsky, científico pionero en la inteligencia artificial, a quien debemos la introducción y el desarrollo de la teoría de Marcos en la representación del conocimiento. Su trabajo ayudó a crear el ordenador personal y puso los primeros pasos de lo que años después sería Internet. Mientras tanto, toda la teoría del framing sociológico, lo de Goffman, y también algunas de las investigaciones en lingüística, se fundaron en la idea de otro recurso de la teoría, el psiquiatra y antropólogo estadounidense, Bateson, quien, unos 20 años después de la publicación del libro del otro, en una conferencia sobre la comunicación de los esquizofrénicos, se valió de la metáfora de Marco para definir el contexto o marco de interpretación por el que la gente se apropia de unos aspectos de la realidad y desestima a otros. El psiquiatra tomó la noción de frame de Marco de la distinción gestáltica figura-fondo y la relacionó con la noción de contexto. ¿Qué significa esto? Dicho sea de paso, la relación entre figura y fondo es un principio de la psicología gestática muy importante también para el desarrollo de las ciencias cognitivas y especialmente la lingüística cognitiva. Este principio dice que el cerebro humano no puede percibir una forma como figura y a la vez como fondo. La figura es siempre todo lo que no es fondo. Por ejemplo, si en esta ilustración, ahora sí, si en esta ilustración enfocamos la puerta como figura, es decir, si tratamos la puerta como figura, la fachada será el fondo. De igual modo, si trataremos la fachada como figura, el fondo será el paisaje. Y, en definitiva, si el paisaje es la figura, su fondo será el cielo. Este es el principio organizativo de la percepción porque lo que aparece en la mente del observador como figura, dejando otros elementos en el fondo, depende siempre de la experiencia previa y los intereses de la persona que observa. Se ha observado también que muchos elementos solo se constituyen como figuras definidas cuando quedan superpuestas o recortadas sobre un fondo más neutro. Un ejemplo que corrobora que el cerebro humano no puede percibir una forma como figura y a la vez como fondo son los famosos juegos de tipo caras y copa. que no podemos tratar una de estas imágenes como fondo y la otra como figura porque nuestro cerebro no lo permite. Una vez vemos la copa, otra las caras. Y no podemos seguir viendo solamente la copa. Fijaros en eso. Que si lo miramos así, yo quiero ver la copa. Solo quiero ver la copa, pero no me sale. No es posible. Así pues, volviendo a la definición de Bateson, podemos decir que las figuras, es decir, lo que destacamos, se ubican siempre sobre un fondo que es su marco. En lingüística, la que aquí nos interesa, diversos autores han utilizado terminologías diferentes para más o menos referirse a lo que actualmente suele denominarse marcos. La idea primordial que une todas estas nociones es que nuestros conocimientos de conceptos, acontecimientos y situaciones están organizados alrededor de nuestras expectativas relacionadas con las características principales de estas situaciones. Y así, con estos términos como es de marco, denominamos pues estructuras empleadas para representar nuestras experiencias ordinarias, como comprar en un supermercado, comer en un restaurante, etc. pues ya sabemos que cuando voy al supermercado ya sé con qué voy a encontrarme, ¿sí? ¿Qué tipo de situación, cuál es el marco, cuál es el esquema de comprar en un supermercado? Lo mismo pasa en la biblioteca. y se trata de estructuras estereotipadas sobre situaciones o conceptos que nos permiten asociar unos significados con otros. Por poner un ejemplo, si decimos escuela, en nuestra mente se cristalizará automáticamente un contexto constituido por entidades, funciones y comportamientos concretos, típicos para una escuela. Estas son las palabras que nos conducen, que nos abren el espacio, el acceso a otros marcos. Si yo digo escuela, también puedo asociarlo con maestro, pero si este maestro ya me abre el paso a otro marco y así podemos seguir. Cada palabra, sea el sustantivo, adjetivo o verbo, abre en nuestra mente el acceso a uno o más marcos o escenarios latentes en nuestra mente que además pueden combinarse entre sí y crear otros. Dicho sea de paso, los diccionarios computacionales dedicados a la traducción automática se basan en estas combinaciones. Para describir una entrada del diccionario se generan miles de palabras que pueden asociarse con la palabra que estamos describiendo. Se forman patrones a los cuales se imponen marcos. Primero es el marco semántico, después gramatical, después discursivo, etc. Y esto es algo como esto. Si estamos, por ejemplo, en la biblioteca que tenemos sustantivos, tenemos verbos y tenemos también adjetivos, pero cada uno, aunque se asocia con nosotros, habrá acceso a otros marcos. Estos diccionarios ya existen, aunque su proceso de creación todavía está lejos de ser terminado. No obstante, gracias a su rígida formación, tales diccionarios ya ahora no permiten hacer traducciones al estilo de traductor Google. Les voy a enseñar lo que, bueno, hice la foto del menú en un restaurante durante mis últimas vacaciones, que era internacional y quería dar un menú en muchas lenguas. pues esto con los diccionarios que estamos procesando ahora no es posible. Ya, bueno, pero ha sido de paso. Volvemos, sin embargo, a los marcos o patrones que tenemos internacionalizados y que nos sirven para dominar distintas situaciones como, por ejemplo, estar en una biblioteca, comer en un restaurante o comprar en un supermercado. Aunque durante una realización concreta de estos esquemas, de estos marcos, pueden aparecer distintos escenarios, ninguno de ellos excede los límites trazados por nuestra experiencia común. una situación que excediera a este marco estereotipado resultaría por lo menos extraña. Un ejemplo, ya hemos visto las palabras nudos de acceso que abre la palabra biblioteca. Y ahora si piensa un momento, en el escenario de la visita en la biblioteca, ya sabemos qué podemos hacer, prestar libros, leerlos, trabajar, escribir algo, hablar muy poco, todo es el escenario, pero nunca, ninguna de estas palabras, ninguno de estos excesos nos lleva a esto. A veces, una situación que excede este marco estereotipado resulta también chocante. a ver si esto sale. o ¡Gracias! 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 Bueno. Hemos visto aquí una cosa. Que el esquema normal, empieza un esquema normal y después viene este chico cantando y las caras de la gente casi enfadadas. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué estamos de compras? Nos rompe el esquema. Pero después ya empiezan a sonreír y ya se adaptan, ya les gusta. Y después viene este guardia. Viene el guardia, entonces ya todo vuelve a la normalidad, está como siempre. Y aquí tenemos otra ruptura, porque el guardia no ha venido para eso, para hacer esto. Y cuando ya… pero cuando viene hablando así, que bueno, nos han dado un buen concierto, pero ya se van, vayan a casa y todo esto. La gente como en sus caras aparece como un alivio. Bueno, todo ya vuelve a la normalidad. Es normal que él tiene que venir y romper con todo esto. Pero cuando resulta otra cosa, la gente empieza a sentirse bien, a unirse con todo eso. Entonces, esta es una de las formas que nos enseñan cómo son nuestros estereotipos, cómo son nuestros marcos. Y casi todos los flash mobs, bueno, todos los flash mobs, se basan en la idea de romper con un marco estereotipado, mientras que los memes se construyen de nudos de acceso que relacionan varios marcos, lo que vemos aquí. Ya tenemos acceso a muchos marcos, porque la primera cuestión es uno de los computadores, un programista que sabemos cómo es, tenemos un estereotipo y después tenemos esta frase, vivo al límite. Esto nos lleva a un marco concreto, a los deportes extremales, a todo esto. Y después volvemos al mismo marco. Quito el USB en modo no seguro. Es lo único que puede hacer una persona que estereotipamente es así, como un programista. Y ahora, ahora bien, el concepto de marco entró en la lingüística gracias a Charles Fillmore y a su semántica de marcos. Y este concepto clave en la teoría de Fillmore es el de entendimiento. El estudioso advierte que cada proceso de la comunicación se construye según los marcos que permiten entender el mensaje. Un marco es una estructura abstracta de conocimiento, constituido por conceptos que proporcionan ranuras, es lo que se puede también llamar puntos de acceso, para ser rellenadas con información específica. Ello significa que aunque los elementos de la comunicación humana son seis, emisor, mensaje, receptor, código, canal y contexto, La propia comunicación es un proceso complejo que consiste en rellenar dichas ranuras con una información concreta proporcionada por el emisor y confrontada con su propio conocimiento previo del receptor. Es lo que saben los políticos en sus discursos y lo usan en sus discursos. Por este motivo, un momento que no quiero leerlo todo, dice Fillmore que conocer el significado de una palabra es saber usarla en distintos contextos. Todos los usuarios de una lengua dada tenemos internacionalizado nuestro propio lexicón mental, es decir, el conocimiento individual sobre el vocabulario de esta lengua. Y así las palabras se relacionan entre sí y cada una de ellas funciona como un nudo de acceso a uno o más marcos o situaciones esquematizadas que además llevan asociados otros significados e implicaciones. Y ahora vamos a ver la famosa ilustración de este esquema de framing propuesta por Fillmore. Se trata de un chiste titulado El desayuno ideal de la mujer. Un chiste que iba por internet haciendo como un chiste sobre las mujeres. Una mujer está sentada en su jardín con una taza de café. La foto de su hijo está en la caja de cereales Witties. La foto de su hija está en la portada de Business Week. La foto de su amante está en la portada de Playgirl. Y la foto de su esposo está en la parte posterior de la caja de leche. Para comprender este chiste hay que conocer varios hechos relacionados con la cultura occidental y especialmente el lado de los Estados Unidos. Desayunar en su propio jardín es considerado un lujo en toda la cultura occidental. Conclusión, la heroína del chiste lleva una vida de lujo. Ahora, cereales con leche es un desayuno típico. Pero las fotos en las cajas de cereales Witties son de atletas populares. Conclusión, su hijo es un atleta conocido. La foto de la portada de Business Week significa que su hija ha tenido mucho éxito. La revista Playgirl presenta jóvenes guapos y corpulentos. Y uno de ellos es el amante de nuestra heroína. En la parte posterior de los cartones de leche, en los Estados Unidos, suelen aparecer fotos de niños desaparecidos. Se supone que su marido ha desaparecido y que su desaparición es un elemento importante de la felicidad de nuestra heroína. Como vemos, los marcos que evocamos se fundamentan en nuestros conocimientos culturales, conocimientos de totalidades, más bien que en los conocimientos de formas lingüísticas. Un mismo marco puede tener distintos elementos que son tanto las palabras asociadas como las funciones que estas palabras desempeñan en diferentes contextos. Los conocimientos enciclopédicos y culturales forman parte integrante del significado de una palabra. En resumen, para describir el significado de una expresión, hay que tomar en cuenta todas estas cosas. Su definición básica, sus funciones semánticas relacionadas con sus propiedades combinatorias, como se combinan las palabras entre sí y el contexto en el que se la usa. Gracias a estas asociaciones entendemos el significado de los ejemplos siguientes. El uso del sustantivo serpiente en la primera frase lo sitúa en el marco de su definición básica, biológica. Es verdad que algunas serpientes cambian de piel, si no todas. La frase siguiente, sin embargo, ya no remite a otro marco, es decir, a la percepción de la serpiente como un símbolo de maldad. Y a través de la palabra ropa, cambian de ropa, la asocia con el marco del ser humano, porque solo los seres humanos llevan ropa y así podemos después sacar la conclusión. La imagen siguiente es aún más evidente. ¿Sí? Y por fin la que sigue compila muchos marcos más. Es mucho más compleja porque tenemos aquí el rito de los hindú, un rito hindú que solo se hace con las serpientes y después lo que todo el mundo piensa en la suegra, ¿no? Mi mamá es una serpiente, ¿no? Es eso. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando los elementos de una expresión no abren acceso a ningún marco? Tal situación no es posible, porque si una relación entre palabras no abre acceso a un marco del plan real, siempre nos puede abrir el otro, metafórico. Las palabras sirven para construir un puente o levantar un muro, para acariciar a una persona o para destruirla. Elijamos nuestras palabras con amor. Muchas gracias. Bueno, si quieren preguntar, claro. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, está muy interesante. Gracias. Hay tres cosas que yo creo que sería como interesante preguntar. En general, las teorías cognitivistas desde los 70 como que se han tomado un poco el estudio del humor en todo el espectro, ¿no? Y en lingüística, por ejemplo, los estudios con computadores, etc. Pero hay cosas que yo creo que se dejan de lado y no sé qué es lo que usted opina. Por ejemplo, de los memes que usted mostró, todos tenían un componente agresivo. O sea, la agresión es un contenido necesario también, al parecer. Luego, de lo que pasa en el supermercado, hay una estructura que habla de humor que es incongruente. Mientras que el humor también se caracteriza muchas veces por tener una resolución. Por ejemplo, un chiste, ¿cierto? Y yo creo que las teorías lingüísticas no logran explicar bien los chistes, sin la incongruencia social. Y el tercer elemento se me olvidó. Pero entonces quería saber su opinión, al menos de esas dos, ¿no? Pero hablando de memes solamente, ¿sí? O sea, hablando de la incongruencia y la resolución. Hablando del humor es otra cosa. O sea, si me permite, le remito a mi artículo ya bastante antiguo sobre todo lo que necesitamos para hacer un chiste. Y cuáles son las diferencias y cuáles son las bases. De hecho, una de ellas es incongruencia, pero aparente. Aparente. ¿Cómo aparente? Porque no hay incongruencia. Si algo es blanco, es blanco y no puede ser negro a la vez. Entonces, sí, no puede, no puede. Se trata de estos marcos. Sí, pues es lo que estoy explicando. Que si hay una incongruencia, ella nos parece, pero si estudiamos, algo parece incongruente. Pero si estudiamos, los marcos nos llevan a un punto común que está por dentro de todo. Y por eso podemos, porque nuestro conocimiento, nuestra mente es muy compleja. Hay dos tipos de ver el mundo. El occidental y, por ejemplo, el asiático, de los chinos. Los chinos lo ven como una incongruencia. Es decir, si algo es blanco, es blanco. Si algo es negro, es negro. Pues ellos no te preguntan qué tal está el día o cómo estás. Porque eso no les sirve para nada. Ellos te preguntan, te dicen, hola, ¿estás bien o no estás bien? Porque mal no cuaja. No es algo incongruente. Es algo que no existe. Y nosotros tenemos esta filosofía aristotélica. Que si algo existe, puede ser, puede tener algunos matices. Pues yo puedo decir que algo, podemos hablar solamente de lo que existe. Y de lo que no existe no hablamos. Pues esta es la diferencia. Por eso, en nuestra mente, tenemos matices. Pero estos matices se basan en lo que acabo de explicar. Y es todo. ¿Podríamos decir que el humor está en la ruptura del marco? ¿O podría ser que el humor está dentro de un marco? ¿O podríamos decir que los marcos se superponen? Eso depende del tipo de humor. El humor muy simple es una ruptura. Es una ruptura. En un humor más complejo, los marcos se superponen, pero siempre hay también la ruptura. En algún momento. Joana. Muchas gracias por la presentación. Me gustó mucho. Y en realidad, lo que... Es decir, recuerdo a la última acotación. Es que todo esto viene de Kostler, que habló de The Act of Creation de los años 60. Él ya postuló la teoría de los marcos incompatibles. Pero es que en realidad no son incompatibles. Es decir, si son incompatibles a primera vista, hay una resolución y de ahí hay un puente donde cruzamos ese puente y viene el humor. Exactamente, es eso. Precisamente. Por eso, hablar de incompatibilidad y de choque de marcos, sí, pero en realidad lo resolvemos. Pero lo que quería decir es que esta teoría está muy bien y constituye un avance de todas las teorías. Sobre todo esta teoría de la incongruencia avanza mucho. Pero no resuelve todo. Hay muchos casos en que todavía no hay veces que está presente la incongruencia y no hay humor. Es decir, hay dos o tres elementos más que faltan porque el asunto del humor es mucho, es muy complejo y todavía no lo hemos resuelto. Por ejemplo, para que hay humor tiene que haber intención comunicativa humorística. Si no, no hay. Es decir, precisamente todo lo que marcaste, todos esos marcos, está presente la intención comunicativa humorística. Fíjate que en el chiste, cuando están todos al principio, el tipo se pone a cantar, todos miran con fastidio porque no saben, cuando viene el de la guardia de seguridad empieza a cantar y se dan cuenta que ya no, que es otra cosa. Y entonces viene la inferencia. Que los humanos no somos mecánicos, sino que en todo momento tenemos orientación hacia los demás y en todo momento estamos pensando lo que pasa en la mente del otro y que para entender la situación es nuestra única manera de sobrevivir en el mundo. Y otro, un tercer elemento que está presente que no está incorporado en la teoría, es mucho más, pero otro que se me ocurre en este momento es la parte ideológica. Fíjate que la mujer, de la serpiente, ¿por qué pone una mujer? ¿Por qué no pone un hombre con la serpiente? Porque la serpiente es una mujer, estamos dentro de la ideología paternalista y es muy peligroso el humor en eso porque debajo del humor siempre nos mete ideología, sin que nos demos cuenta. Eso nada más. Muchas gracias por la presentación. Y muchas gracias por resumir lo que he dicho. Muchas gracias porque lo has hecho muy bien. Sí, mientras tú dabas la conferencia me hizo recordar otros teóricos. Por ejemplo, la lógica natural de Gris, que habla de esquematización, Viñó también. Pero esto todo está aquí. Porque se aprovecha de todas estas teorías. O por ejemplo, Lakoff, que habla de ranuras. Claro. Y este, pues, pareciera ser que, pues, esa es la tendencia actual. Bueno, y la pregunta que iba a hacer, pero ya prácticamente la hizo Karina, para mí la ranura es donde uno puede meter cosas nuevas, que es lo que da esa... A mí me gusta la idea de contraste, de contraste, o ese elemento que aparenta ser incongruente, pero que le da un vuelco a la realidad y la transforma. Pero eso también se da con la creación estética. Un buen escritor incluye imágenes, ideas, palabras nuevas, que dan un vuelco. Y ahí hay otro nivel del sentido humorístico, porque el humor viene... Hay grados de humor. Desde el humor de sentirse bien, uno, con algo que lee placentero, hasta la risa, la carcajada loca, ¿no? Entonces, eso era lo que quería señalar, que me gusta mucho, porque empata con otras teorías que yo estoy viendo. Sí, pues muchas gracias, porque no podemos olvidar que las teorías nuevas nunca surgen de nada, que siempre se basan y toman muchas cosas de otras teorías. Y así solo es un modo de sublimar lo dicho por los otros y añadir algo suyo. Así que algunas teorías se pierden y las otras solo nos dan una pequeña cosa, pero lo dan a los otros que desarrollan otras teorías nuevas. Y eso es perfecto. Por eso yo siempre digo a mis doctorandos que no pueden decir esta teoría es tonta o demasiado vieja. No, tienes que saber por qué la estudiamos, por qué está aquí. Aquí hay de todo, lo que se llama contraste, lo que se llama incongruencia, lo que se llama ruptura o este relleno con cosas nuevas. Y lo hemos visto en este flash mob. Las cosas nuevas, lo que esperamos y lo que entra. A mí me fascinan lo mismo es que esta teoría también se la utiliza, se la aplica a los estudios de literatura, a los estudios literarios. Pero claro, hay que cambiar de perspectiva siempre. Yo quisiera añadir una cosa. El elemento de repetición. Cuando va el policía, o sea, primero escuchan al chico cantando, entonces no saben qué va a pasar. Entonces, cuando entra el policía y empieza a cantar, es entonces un elemento repetitivo que les hace reforzar lo primero que han visto, que un chico canta, sorpresa. Entonces viene el guardia, que hace una cosa que les parece bien y cuando vuelve a repetir, o sea, cuando repite una segunda vez, entonces es cuando se dan cuenta solamente que eso tiene un patrón y que lo que importa es lo primero que han visto. Sí, pues se trata aquí de dos cosas. La primera ruptura es cuando empieza, el chico empieza a cantar. Pero la gente, aunque le gusta lo que pasa, se siente incómoda. Se siente incómoda porque no es el sitio. Y cuando viene el guardia, les parece que todo va a volver, pues no es una, bueno, es la repetición en el sentido de acción, que se repite la misma acción, pero ya se rompe otro marco. El guardia rompe otro marco que ha introducido, porque él al llegar ahí, les ha calmado un poco, todo vuelve a la normalidad, todo está, pues ahora se nos forma otro marco. Bueno, volvemos a lo que conocemos y ahora otra ruptura, ¿no? ¿A qué no? Que yo también estoy con ellos, ¿no? Pero con las dos rupturas ya no se sienten incómodos. Ya saben que todo es un juego, entonces les gusta. Yo soy Laura. Muchas gracias, Juana, por esa reflexión tan profunda y quizá es difícil de ser aprendida por todos de la misma manera, porque aquí hay muchos cérebros diferentes. Para el mío cerebro lo que me pareció tan bonito es que nos deje con este mensaje de que llega a todos y que nos toca a todos. Y al menos llevo de este congreso una cosa que puedo decir a las personas normales. Elijamos nuestras palabras. Muchas gracias, Juana. Muchas gracias, Laura. Lamento ser el pesado, ¿no? Voy a elegir mis palabras con amor. Yo creo, mantengo, creo que lo que usted propone es una cosa muy interesante, es un marco explicativo muy inteligente, pero como dice el compañero allá que no recuerdo su nombre porque, bueno, tampoco lo dio, Francisco. Francisco. Sí, Francisco. Hay elementos que son innegables y proponer una teoría de estas características sin negar, por ejemplo, las violaciones benignas. O sea, por ejemplo, la teoría de Peter Macro, que debe tener tres años, que dice que efectivamente hay una violación benigna. El espacio lúdico, la agresión, la agresión es esencial en el humor, en todo humor hay agresión. Yo estoy de acuerdo con Gruner absolutamente en eso. Pero sí que tienes razón. Te damos toda la razón. Sí, muchas gracias. Y yo creo que, claro, hay teorías que nacen a partir de ella porque, como dice usted, toda teoría se va transformando, o sea, eso es... la epistemología básica. Pero que ya consideran esto, por ejemplo, justamente lo de Peter Macro, la teoría de la violación benigna, considera esto y agrega la agresividad, agrega la identificación, agrega la sorpresa, agrega... Entonces, solamente para no quedarme con eso, tragantado el corazón. Bien, pues, si quieres leer mis artículos sobre esto, la agresión como una parte imprescindible y sobre el contraste y todo eso, pues, te puedo dejarlos. Pero hoy he hablado de una cosa totalmente diferente, he presentado una teoría que está muy de moda, que mucha gente la usa, especialmente en la comunicación, en los estudios de comunicación, y ha sido todo, ¿no? Me pareció todo muy interesante y muy certero, pero tengo una pregunta. Muchas de estas cosas que estamos hablando valen también para el terror, digamos. ¿Cuándo el terror se transforma en humor? Yo siempre le digo a mi alumno que Hitchcock era un gran humorista, digamos. O sea, su visión de cómo él hacía sus películas totalmente humorísticas, porque él no ponía ninguna pasión en la psicosis, una película totalmente mecánica, en que se va riendo, lo que pasa es que produce terror en el espectador, pero él no está, no hay un patos profundo en él. ¿Cuándo esta ruptura de marco, que sirve para el terror, se transforma en humor? ¿Cuándo esto, una situación que puede ser como que produce miedo, empieza a transformarse en humor? ¿Qué elemento diferencia de una cosa de la otra? No es un elemento, no es un solo elemento. Es que, hablando de Hitchcock, por ejemplo, las películas de Hitchcock no generan el humor, pero el marco, porque las películas de Hitchcock están dentro de un marco, que hay cosas que se han tomado de Hitchcock, como, por ejemplo, está solamente la mano, en la barrera o algo así, una parte, pues si tenemos, se puede, se puede hacer un marco de la película de Hitchcock, y este marco nos puede servir, por ejemplo, si vemos, en un flash mob, podemos ver una sombra de un hombre, ¿sí? Es típico para Hitchcock, una sombra. Después, y vamos que sube por la escalera, y después vemos, por ejemplo, la mano, ¿cómo se llama esta? Pasamano. Pasamano, sí. Pasamano, la música adecuada, pues esto genera, ya, un poco de terror. Y después, ¿qué vemos? Que esta persona, por ejemplo, abre la puerta, la puerta se abre muy despacio, y ¿qué vemos? Que entra un niño con un vaso de leche en la mano. Y esto, sí, pues el marco se puede utilizar para generar el humor, pero el terror para mí nunca lo genera. El terror mismo. El chiste puede tener algo de temor, puede, puede dar, el chiste puede generar el temor. Por ejemplo, lo que pasa ahora en Polonia, sé que ustedes no lo saben, pero estamos en una situación política terrible, pero gracias a que el humor siempre ha sido y sigue siendo algo muy importante para nosotros, se generan chistes que son, sí, son chistosos, son chistosos, son cómicos sobre los, el régimen, sobre el personaje más importante en este régimen, y bueno, en primer momento te ríes, pero en el segundo reflexionas y dices, bueno, sí, es verdad. Eso. Me llama la atención dentro de la teoría de los, de marco, y que si yo no soy del mundo humanista ni nada, pero me, me, me pregunto cuál es el rol del público, porque así como en algunas películas de Hitchcock o en otras situaciones que aparentemente no son humorísticas, las personas como espectadores pueden encontrar mucho humor y al reírse de algo pueden contagiar también a otro, entonces, creo que en el mundo en que estamos hoy, en que hay muchos cambios de paradigmas, desde los marcos, porque los marcos pasan a estar también en el público, estamos como en una sociedad donde cada vez el individuo o la relación con el otro es como lo que va validando todo, por ejemplo, en comunicación, no sé, en televisión, no es los opinólogos, no sé, todo el mundo tiene una voz que puede poner en la mesa un marco de alguna forma, entonces, como que me parece que como que ya se, no podemos estudiar como el humor solo como como que el sujeto es el chiste, sino que el sujeto también pasa a estar del otro lado, es como hay una, hay como un espejo sí, no hay humor, no hay chiste sin público, esto es como un pequeño drama siempre, siempre hay dos actores por lo menos, el que dice el chiste y el que lo recibe y deben hablar y deben entenderse en el mismo nivel porque, por ejemplo, yo no entiendo los chistes políticos del país que no que no conozco, así que esto es algo para ellos, ya, pues el público es este elemento imprescindible, si tienes razón, gracias por eso. ¿Ya? ¿Sí? Bien, Yora, muchas gracias por traernos algo de, es un aplauso, por favor. Siempre es interesante ver perspectivas teóricas, no solo a veces uno está como habituado normalmente a proponer en los congresos temáticas en función o en torno a un objeto de estudio, entonces igual es interesante recibir metodologías y teorías que nos gusten o no, están con nosotros y podemos a lo mejor más adelante usarlas. son parte del marco teórico a propósito de esto. Y ahora, bueno, nuestro programa sigue, justamente íbamos a terminar a las 11.10 porque a las 11.30 viene la asamblea general que va a ser en esta misma sala y ahora van a preguntar, fue Gonzalo a preguntar a dónde iba a estar el café y la idea es que mientras tanto en este recreo puedan inscribirse y pagar con Gonzalo la cena de cajería que va a hacerse mañana a las 7.30 en el restaurante Ana María. El costo es de 21.000 pesos chilenos y ahí se lo pueden pagar entonces a Gonzalo y ahí tenemos o si alguien a lo mejor tiene que ir a un cajero o algo lo coordinan con él. Y eso sería nuestro... Ah, claro. Y los esperamos entonces a las 11.30 aquí para nuestra asamblea. Bien, muchas gracias entonces y nos vemos prontito. gracias. Gracias. nada más y decir que no se vayan mañana nada más son 5 son más pesados son 4 millones de minutos ya bueno puedo demostrarnos si yo puedo traer la mañana si me tienen que avisar me avisa ya su atención por favor si alguien quiere tomarse un café antes de la asamblea en el cuarto piso está el café en la misma parte que estaba ayer frente a las salas 408 y 409 y si no quieren tomarse el café se pueden quedar acá ya salimos más tarde de la empresa como prodigia que al final el profesor queda claro porque se quedó muy bonito pero la capacidad de la administración de asociación sobre las certidaciones hay materiales que ayer no venimos estamos haciendo son 3 partes se la doy al tiro y la clave es udp 2014 sale un segundo país Brasil nombre Luana es Luana un segundo bueno un segundo en la asamblea en la asamblea ahora UDT punto 2014 Nombres, país, firmas Un segundo Nombres, país, firmas Denise Maria Marcona Brasil 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 Gracias. Gracias.